Estamos aquí en la Brigada de Salud. Muchachas, cuéntenos un poquito quién arma esto y cómo. Mira, quién lo arma se supone que es el gobierno del Distrito Federal. Vienen varias dependencias y nosotros somos del DIF. Viene Secretaría de Salud, viene Seguridad Pública y Atención Ciudadana. Atención Ciudadana lo que trae es Red Ángel, Servicios de Salud del Distrito Federal, trae los laboratorios, la toma de mastógrafos y la toma de psicología. Oye, ¿y todo este servicio es gratis? Todo es gratis, todos, todos. ¿Desde cuándo están por acá, mi princesa? Empezó el día martes. Ajá. Ahorita la información que tenemos es que termina mañana. Mañana. Y son dos turnos. Sí. Ahorita ya terminó el turno de la mañana. Bueno, la mañana empieza, empezamos al cuarto para las 9, repartimos 25 fichas. Entonces, la gente que llegue, ya cuando terminamos las fichas de consulta, este, todos los que pisen, y bueno, durante la consulta, todos los que pisen a llegar a detección de presión alta y diabetes. Oye, ¿y cómo ha sido la participación ciudadana? Es, hay mucha demanda, mucha, mucha demanda de los servicios, tanto de este como de los otros. El dental definitivamente es el que siempre va a tener más demanda, pero obviamente como tarda más en las atenciones que les da, es, este, atiende un poco menos de gente. Y tú personalmente, desde ese lado, ¿cómo ves todo eso que...